Ejercicio de suelo pélvico sobre un plano inestable y apoyo de extremidad superior e inferior. Una vez la paciente ha aprendido a contraer el suelo pélvico, vamos a ir complicando la realización y ejecución de los mismos ejercicios. Para ello colocamos a una paciente sobre el plano inestable de un fútbol en cuadropedia, con la pelvis neutra y una autolongación de columna. En esta posición realizará diversas contracciones de suelo pélvico. Cuando se haya familiarizado, vamos a dificultar el ejercicio acompañando la contracción del suelo pélvico con una elevación de las rodillas para producir mayor desequilibrio en la postura. Aguantará un par de segundos y posteriormente relajará volviendo a apoyar las rodillas sobre la colchoneta.